100 Palabras de Luis Octavio Pineda sin orden judicial a varias viviendas de las autoridades municipales y que mando una de ellas en búsqueda, dicen, de delincuentes y con total impunidad. Panteló hoy es una bomba de tiempo y aunque existe presencia de la Guardia Nacional y elementos de la Fiscalía General del Estado, así como del Ejército, todo mundo hace lo que quiere y a la hora que quiere. Hoy se está en un estado de calamidad e indefensión ante faltas de garantías de seguridad para los habitantes de la zona y es común observar a personas portando armas de alto poder y entrando a viviendas con total impunidad. Las leyes y las instituciones de seguridad se hicieron para acatarse, cumplirse y castigar a quien o quienes trasgredan esas leyes, pero ya nos creímos el actual discurso presidencial de que en el país y en Chiapas no pasa nada, hay paz y lamentablemente no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque también el discurso de abrazos y no balazos no está funcionando.